Bueno, nueva directora de uno de los hospitales de referencia que tiene la provincia de Entre Ríos, como es el Hospital San Martín. En principio, ¿cómo ha encontrado la institución? Bueno, primero, buenos días, gracias por estar acá. En realidad, lo mío, digamos, es una continuidad de un equipo de gestión que veníamos trabajando desde el año pasado. Y bueno, estoy acá, digamos, para darle continuidad junto con el equipo a las líneas de gestión que veníamos trabajando, que principalmente es la cuestión de infraestructura, el tema de informatización por la implementación de la nueva historia clínica electrónica y lo que es, digamos, la atención de pacientes de los servicios finales. Bueno, vemos nuevas áreas, digamos, o por lo menos un edificio recientemente remodelado en determinados sectores, ¿no? Sectores importantes del hospital. Particularmente acá, que estamos en el sector, digamos, en la altura de la planta baja del ingreso de Calle Perón, está la nueva sala de terapia intensiva. La conocemos, ¿te parece? Mirá, para que la gente sepa, obviamente que no podemos entrar porque es la sala de terapia intensiva, pero todo este espacio, por ejemplo, lo que es la secretaría. En la secretaría hay un área, digamos, de circulación interna, donde están las áreas de estar, tanto médica, de enfermería, de informe para los familiares de los pacientes y, bueno, la nueva sala cuenta con 15 camas. Antes, ¿cuántas camas tenía? En realidad tenía 12 camas y tenemos anexado 4 habitaciones, que son habitaciones de posoperatorio, que eso va a ampliar, digamos, la capacidad de la terapia, 19 camas. Bueno, si seguimos caminando, por ejemplo, por este pasillón, lo que tiene, ¿no?, de renovado... Sí, el pasillón conecta dos sectores, digamos, de la estructura vieja del hospital, que por 45 años permanecieron los viejos túneles de chapa y pasamos, digamos, al sector de lo que es imágenes, donde está ecografía, donde está hemodinamia, donde está el tomógrafo, así que esto realiza una... O sea, todo esto era lo que la gente veía de afuera como el famoso túnel de chapa. Exacto, exactamente. Que ahora está todo renovado. Que ahora está, bueno, con la conexión correspondiente de infraestructura. Y acá lo que se hizo fue el traslado del sector ambulatorio del servicio de hematología con su laboratorio correspondiente. Acá es la cuestión del servicio del hospital para lo que es la respuesta asistencial. El tema de la donación todavía se mantiene en lo que es Banco de Sangre, que está por Calle Palma, en donde estaba, digamos, antiguamente. Bueno, este es uno de los sectores nuevitos que me decías, Oncología, Hospital de Día, Banco de Drogas. ¿Qué importante esto para el hospital? Sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, ha permitido, digamos, modernizar la parte de infraestructura, trasladando áreas que estaban en otros sectores, y, bueno, permitiendo refuncionalizar esas otras áreas más antiguas. ¿El resonador, por ejemplo, no está instalado todavía? No, el resonador es una obra nueva que se hizo en el lateral, digamos, que da por Calle Huelehuaychú, y que, bueno, como es de público conocimiento, llegó el equipamiento el 15 de diciembre y está en todo lo que es el proceso de instalación. Todavía no está en funcionamiento, no está instalado. Está bien, pero se estima que puede ser en breve, digamos, ¿se pueden hacer resonancias? Es a corto plazo, pero, bueno, no tenemos una fecha precisa. ¿Cuáles son hoy por hoy las principales dificultades con las que te encontraste a la hora de asumir? ¿Qué tiene el hospital o qué hay que resolver inmediatamente? Mirá, en realidad, el hospital es un hospital, digamos, de referencia a nivel provincial en lo que es salud pública, y sí ha habido, viene habiendo en el último tiempo, un aumento, digamos, en la demanda por, bueno, por cuestiones por ahí externas que atravesamos a nivel social, económicas y políticas que hacen que por ahí se han incrementado mucho lo que es la cuestión de los costos para los pacientes aún con obra social, o, bueno, gente que por ahí ha tenido que rescindir la cuestión de prepagas. Todo eso se absorbe en el hospital, y acá se atiende tanto el paciente que no tiene obra social como aquel que tiene cobertura, la atención es la misma. ¿Cuánta, qué cantidad de pacientes aproximadamente atiende el hospital por día? Y en realidad tenés distintas áreas, pero tenemos más de mil consultas de día.